Soy Mada, más bien conocido como DJ Mada, o eso lo que pretendía, pero hay un momento que ya estoy flojeando, la verdad, pero ya voy a recuperar el empuje. Básicamente antes me dedicaba más a conciertos y de no más, pero ahora estoy centrado más en producir mis propias canciones, más que nada. Así que por el momento me estoy centrando en producir y ya estoy en marcha para sacar una maqueta. Esto lo empecé como... toda aquel que lleva un tiempo en esto, ¿no? Pues de pequeño, como si era algo que me llamaba la atención, y claro, me fui acercando poco a poco, poco a poco, y hasta llegar a donde estoy ahora, pero bueno, digamos que mi estilo ha ido cambiando mucho. De hecho, aún están... las primeras cosas que hice creo que aún están en internet, y son penosas la verdad, pero de ahí a las nuevas se nota el trabajo y el esfuerzo. Yo cuando empecé, o sea, no sabía nada. Todo lo que he aprendido ha sido... sí, suena gracioso, pero ha sido a base de tutoriales de panchitos en YouTube, que no tengo nada en contra suya, ¿vale? Pero ha sido a base de eso, y joder. Mucho que se ríen de ellos por hacer video tutoriales, pero... ¿y si no los hiciera? Y buscas algo. ¿Y si no los re hiciera y no lo encuentras? También. Entonces, ya aprendí todo de cero, y ahora considero que el programa de producción musical que utilizo lo manejo bastante bien. Todo es cuestión de esforzarse, pero... Madre mía. Y recordar mis primeras bases... Me estoy riendo yo, y no te estás riendo tú porque me las has escuchado. ¿Sabes? Pero yo sí las he escuchado, y mis primeras bases sin veramente dan de risa, porque no sabía una mierda. Entonces, todo es cuestión de esforzarse. Vale, el primero en el que estuve se llamaba Excesivo. Bueno, sube en tres, de hecho. El primero se llama Excesivo. Estuve a la vez en Residencia Records y en Doble Calles, pero Doble Calles al final se acabó... Desmembrando, y bueno, Residencia Records supongo que todo tiene un principio y todo un final, ¿no? Pues... esa ha sido mi trayectoria, pero... Que conste que no me arrepiento de nada de lo que he hecho. De hecho, gracias a lo que he hecho hasta ahora, soy más o menos conocido en el pueblo. No voy a decir así, pero... Excesivo fue un final ya que, digamos que... No todos toman el mismo camino, al fin y al cabo, hay algunas personas que están centradas en una cosa, y otras en otra, y claro, al final si no son compatibles, aunque sea un poco, pues se acaba rompiendo. Y residencia, pues... bueno, supongo que ya era un momento en el que no cuadraba del todo ahí, y bueno, yo he cambiado mucho mi estilo, y digamos que he dejado un poco el rap de lado en el hip hop, pero sí. También, digamos que no era el mismo tratamiento con las personas en el grupo, y antes de que vaya peor, pues... he decidido cortarlo. No voy a mentir, al principio mal, pero ya después... me pregunté para qué es tan mal, si todo avanza, y yo también supongo. Entonces, no por el hecho de haberme ido del grupo, he dejado de hacer música. Entonces, cada uno con su camino y que les vaya mejor lo mejor posible, no hay ningún reencor ni nada. Ah, también, una anécdota graciosa, es un concierto que no sé si fue, que nos dijeron de todo, darlo en Soto, creo que fue en Soto, sí. Y, bueno, llegamos ahí emocionados, para ver lo que era Soto, y nos encontramos una habitación, por así decirlo, porque era poco más grande que mi salón, sin tarima, con unos altavoces así, los micros no funcionaban, nos trajeron un ordenador de sobremesa, encima, y después para cantar nos trajeron... es que aún me hace gracia de recordarlo, nos trajeron micrófonos pingadillos, estos que se ponen aquí, nos trajeron los para cantar. Así ya lo tomamos. Mi vida, bueno, pues... normal no ha podido ser, bueno, es que ahora mismo casi nadie tiene una vida normal, pero sí me he procurado que sea lo mejor que he podido, y a veces he fallado, a veces he acertado, y por el momento, aunque me guste tanto la música, también estoy estudiando informática, y por el momento bien. Claro que hay personas que te influyen, pero sobre todo me influyen ahora mismo mi madre y mi novia, nada más. Esa es mi vida. Sí, bueno. Siempre tiene baches, tiene subidas, otra vez baches, hay periodos largos en los que estás mal, hay periodos en los que estás bien, y todo, 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 yo mismo lo reflejo en mis canciones, que si un día estoy mal, pues me da por hacer algo triste, vale, que si un día estoy eufórico, pues algo potente, y demás, y así. Mis sentimientos se ven reflejados en, por así decirlo, en mis bases, o en mis canciones en este caso, porque bases ya pocas voy a sacar a partir de ahora. Claro, la persona que aceptas en tu vida se supone que te ha aportado algo, oye, bueno o malo, de los fallos se aprenden, y de las buenas también se aprenden, ¿no? No voy a decir, voy a ponerme ahora a decir que si te he pasado mal, o que si tal persona me ha hecho tal, no me voy a poner a decirlo ahora, mi opinión es que cada uno te aporta algo, en bueno o malo. Ya está, no me arrepiento de lo que he hecho. En principio es difícil, sí, pero si te pones, después de un tiempo se verá todo lo que no es tan difícil. Entonces, ese es mi consejo, desde mi punto de vista de lo que he pasado. Y claro, hay algunas personas que sinceramente, odio admitirlo, pero les dan todo, todo, sin esforzarse. O el micrófono, o el antipop, el pie, el teclado de producción, y todo, se dan tomadas algo. Y sinceramente, a mí no me gustaría que me lo hubieran dado así, porque de hecho lo he conseguido, lo he conseguido con mi propio esfuerzo, y te sientes más compensado por ello, que si te lo hubieran todo hecho. Entonces, también es un consejo que no siempre intentes buscar el camino fácil, porque puede que sea difícil el otro, pero aprendes cosas por el camino. Mis motivaciones. La principal es que la música me gusta, y la segunda es que, no sé, siempre me he querido destacar, no he querido ser alguien más del montón. Yo, si me he metido a esto, no ha sido por favor ni nada de eso, pero cuando me he metido, sabía lo que me exponía, y ahora me voy pidiendo que pasara desapercibido esas cosas, porque sabía yo al principio lo que me arriesgaba de entrar aquí, así que... Mis mayores errores. ¡Buff! Mis mayores errores es haber sido capaz de estar tan encima de la música, he estado tan centrado, tan centrado, que he dejado mis estudios de lado durante un tiempo, y se han sido uno de mis mayores errores. Y mayores logros. Supongo que darse cuenta de eso y... Bueno, seguir hacia adelante, y también lo que estoy consiguiendo con la música, también lo considero un logro, pero ya sabes, soy muy cristiano, ya tengo suficiente. Por el momento, depende del grupo, y depende de lo que trate el grupo. Sinceramente, uno de rap ahora no entraría. Si... Tarde en algunas colaboraciones de dance o algo, por ejemplo, vestido break con un DJ y demás, sí, sí, ahí sí entraría, pero por el momento de uno de rap no estaría dispuesto a entrar. ¿Por qué no? Pues digamos que mis estilos han ido cambiando, supongo, y el rap ya no es algo que me atraiga tanto como antes. Prefiero ya el dance, el estilo más moderno, aunque algunos... Supongo que siempre te llamarán vendido, ¿no? Pero aquí depende también de los gustos. Así que el rap ya no encaja tanto como antes. Vale. Y ahora mismo, ¿cómo ves tu futuro más próximo y a la vez tu futuro más lejano? ¿Cómo te ves a ti? Más próximo, supongo que en principio es cuestión de darlo todo, ¿no? Pero también depende... Después de darlo todo, que te salga una buena canción, que des el gran salto, y el gran salto, sé que dicen que el 99% es trabajo, pero sinceramente para mí se están engañando. El 60% es trabajo y el 40% es tener un poco de suerte. Entonces, todo depende de ese 60% o ese 40%. No puedes tener... Para conseguir el objetivo no te puede faltar uno de los dos. Entonces, no sabría decirte el futuro si está lejos o cerca. No, pero ¿cómo te ves a ti en tu futuro cercano? O sea, ¿dentro de un par de meses y a la vez dentro de años? Un par de meses, pues ahora mismo como te he dicho estoy estudiando informática y por lo menos en lo que me estoy centrando. Me veo sacando el título y dentro de tres años ni yo mismo no me veo, porque a lo mejor salgo con la música, a lo mejor no, a lo mejor sigo trabajando en informática o algo así. No sabría decirte. Es decir, que si vais a empezar en esto, pues intentad que no sea por moda ni por triunfar y que os conozcan los demás, porque mal vamos entonces. Porque os pueden pasar cosas que... O pasen cosas que no estéis esperados a... No estéis preparados para ellas y después os presionan mucho y os cambian muchísimo. Entonces, si de verdad queréis empezar en esto y tenéis ideas de seguir hacia adelante, estad muy seguros, porque como he dicho antes, ya he dejado tres años los estudios de estado por esto y mucho lo he conseguido. Es una apuesta arriesgada si lo haces a la manera que yo lo hice. Es una apuesta muy arriesgada. Entonces, por eso mi consejo es pensárselo bien si quieres empezar. No, 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 no. Adiós, guapo.